Damas y caballeros, presento primero al peleador que sale de la esquina azul Introducing first fighting out of the blue corner Wearing trunks in colors white and gold Luciendo pantaloncillos en colores blanco y dorado El peso 149 libras He weighed in at 149 pounds With a professional record of 14 wins Only one lose Nine of his victories by the way of knockout Con un record profesional de 14 victorias Una sola derrota Nueve de sus triunfos por la vía del knockout From Quito, Ecuador La furia negra Marlon Aguas Su oponente del otro lado del ring saldrá peleando de la esquina roja Wearing trunks in colors black and silver Está utilizando pantalones en colores negro y plata He also weighed in at 149 pounds Pesó igual que su rival 149 libras Ranked number 11 by the World Boxing Association Rankeado número 11 del mundo por la Asociación Mundial de Boxeo E igualmente número 11 por la Organización Mundial de Boxeo También número 11 por la Asociación Mundial de Boxeo Damas y caballeros From Cataño, Puerto Rico Con un record profesional de 26 wins One loss and one draw 19 de sus victorias por la forma de knockout Con un record profesional de 26 victorias Solo una derrota Un empate 19 de sus triunfos por la vía del knockout Recibimos a Terry Cuevas Primer round Tú lo venga, venga Bueno Como le hablé en los camerinos Necesito una pelea limpia Sigan mis instrucciones y todo va a salir bien Choque en guantes que gane el mejor A ver, a ver, cuidadito Cuevas Choque en guantes y que gane el mejor Arrelo en aguas, es el ecuatoriano Comenzó Campana, campanita Vamos con las acciones de este combate estelar del día de hoy Me acompaña Marial Espinosa Y también me acompaña Iván Calderón Les habla Andrés Bermúdez Primera de cambio De negro y fleco Sanda Cuevas Que es el puertorriqueño Un buen boleado Y de blanco y dorado en los costados Para Marlon Aguas El ecuatoriano Buen combate Ahí estamos viendo la diferencia de físico, cuerpo Cuevas es un posicion que Cuando sube, sube Bien Bien fuerte Ajá O sea, hoy fue En el equipo nacional Tuvo mucho Muchas peleas como aficionado Muy bueno No un veteranito A su carrera ha ido En alta y baja Pero Muy bueno Entiendo que ahora Está en buenas manos con Tutito Y lo está llevando Ahora a ver si Puede lograr hacerse campeón Y avanzar su carrera Más rápido de lo que la tiene Parejo Parejo Jocando Cuevas a su rival A Aguas Qué buena mano Está pegadito ahí en las cuerdas Cross de derecha Cross de izquierda Una guardia defensiva Con el hombro De cuando en cuando Aguas Pero Cuevas No cae en la trampa Sigue Por lo pronto Llaveando Tratando de ver Qué es lo que Trae al ring Aguas Y cómo va a responder Buscaba el volado Precisamente el ecuatoriano Sí Muy bien El voladito ese Tiene que tener cuidado Cuevas con la mano abajo Excelente Ahí Porque Aguas Es un posicion que Lo he visto ya peleando Lo han tirado Se levanta Y ha tirado su rival después Ajá Uf Y es rápido de mano Una guardia Último minuto De este primer round Uy Ahí está la rapidez de manos Ahí está Buen round Excelente Apertar Una recta final Ya del primero Gancho de derecha Lo domina Ya se soltó un poquito agua Había salido más lento Pero ya suelto Eso Se quiso probar la fuerza Y la pegada de Cuevas A lo más Sintió que Puede dominarla Y ahora está entrando En confianza Hacer la pelea Que le gusta hacer Tirar Mover Y usar mucha rapidez Y Cuevas Muy bien Muy bien Ha mostrado su arsenal Está un poquito tímido Todavía en este primer episodio Bueno va a terminar este primer capítulo Nos preparamos para hacer una pausa Ahí está ya venimos Segundo round De negro y blanco Para el boricua De blanco y dorado Para el peleador ecuatoriano María la espinosa Tarjeta extraoficial del primer capítulo ¿Quién lo ganó? Buena peca Un round Donde Aguas salió un poquito más enchufado Agarró ritmo más rápido 10 puntos para él 9 para Cuevas Bien Y ahí está conectando Sigue metiendo presión Aguas Sí A ver Iván Que le están metiendo presión a Cuevas Sí Ya le faltó respeto Cuevas empezó bien No puede dejar que monte su ritmo Tiene que mantener esa fuerza Ese físico que tiene Y dominar Y echar Aguas hacia atrás Pero si vea que Que Aguas Muy bueno Lebregue la rapidez Como lo está haciendo Lo va a estar dominando Esa manita Es la que tiene que estar pendiente Porque es la que va a coger la bola Ajá Ya la ha cogido en varias ocasiones Parejo Sí Un solo ya Lo que está colocando Cuevas En vez de Colocarle ese ya Y cambiarse Enganche Como que le está cogiendo Un poco de respeto a Aguas Y ya no se atreve a atacarlo Como empezó en los primeros asaltos Cross de derecha Sí Le van a llamar la atención Por ese jab que dejaba Incluso Excelente Medio empujó a Aguas Con la mano Genial Y piensa demasiado Y ahora me recordó el mano Homero Paz Sí Con ese movimiento Está tocando Está tocando solamente Y empezó a marcar Que es lo que yo siempre Le he criticado a él Es que cuando tiene un ritmo Y está dominando Porque lo para Y empieza entonces A jugar con los Con los peleadores O marcar Ajá Teniendo fuerza Cuerpo para ir adentro Y acabar una pelea rápido Buena guardia El jab de Cuevas Buscaba responder ahí Aguas Buen ramo Excelente Aperta Gancho de izquierda Lo mide Cuevas Lo mide Gancho de derecha Sí Aguas Tomando riegos Y aunque le ha conectado Cuevas un poco más Son tocaditos Los golpes No sé De que le estén Haciendo daño A Aguas Que él sí está entrando Bronco Fuerte No sé si sea una estrategia Por parte de Cuevas Muy bien Mira la finta Se la come también Excelente Va a terminar el asalto Nosotros nos preparamos Para hacer una pausa Y venir con mucho más De este combate Tercer round De Rick Cuevas Y Marlon Aguas Puerto Rico Comenzó Versus Ecuador Vamos ya para el Nuevo asalto Un buen cross Una pelea En donde ha mostrado Aguas Que no vino A perder el tiempo Vino a proponer también Mariale ¿Cómo tiene la pelea? Estuvo tocando Más Cuevas Llegando a destino Pero los golpes Contundentes Venían de Aguas Que se nota Que ya está apretando Las manos Y mira como le pone Presión Ahora al de Puerto Rico Que ya tiene que empezar A prender La marcha Porque se le van a estar Yendo los episodios Así Ya le perdió el respeto Ya entró Lo está dejando Que tome el inicio Y yo creo que eso Es el error más grande Que está haciendo Cuevas Y hasta que no le sienta La mano a Cuevas Nuevamente Aguas no va a parar De tirar esa mano Fuerte derecha Por encima De los hombros Parejo Parejo A ver A ver Ahora Eso es lo que tiene que hacer Cuevas Conectando Algunos buenos golpes Ahí pegó Cuevas Esa es la mano Esa es la mano peligrosa Por intermedio de aguas sigue buscando ese volado aguas claro es que está también tirando cuevas muy poco, ahorita que tenía las cuerdas a aguas y tiró una buena combinación abajo y arriba con la misma mano y pone en predicamento a aguas pero después lo deja crecer y ese jab no está imponiendo respeto si tu jab no es para imponer respeto entonces hay que rematar con la derecha y esa mano no la hemos visto buen ramo el tercero en el cuadrilatro el referí panameño gancho de izquierda gancho de derecha lo vimos hace un par de semanas allá en Uzbekistán lo domina la convención y para la cartelera de boxeo que se llevó a cabo también está pasando que aguas no deja que cuevas se desarrolle ni siquiera en la media distancia con el golpeo cuando él intercambia entra a la corta y cuevas no puede estirar las manos para llegar con potencia excelente mmm va a terminar el tercero ahí está cuarto round esta pelea principal del día de hoy el puertorriqueño Derrick Cuevas enfrentándose a Marlon Aguas al ecuatoriano nuevo asalto nuevo round ya vamos para el cuarto nos acercamos a la mitad de esta pelea Marial Espinoza quien ganó el tercero un round más parejo Cuevas un poquito más suelto pero sigo dándole la ventaja a Aguas con las combinaciones más explosivas buen combate ajá y ahí vuelve a llegar Aguas ahí vuelve a llegar uff el volado de mano derecha Cueva ha dejado que él le monte ese ritmo no va a parar hasta que Cueva no lo pare y con esos golpecitos tocando no va a ser que le coja respeto para seguir entrando así en confianza yo creo que Cueva tiene la habilidad para hacerlo pero Aguas está dominando en su rapidez parejo si rapidez y explosividad porque porque los golpes van van con una potencia decente tanto como para que Cuevas no tenga una ofensiva tan seguida y sigo yo también estoy de parte del campeón de esos golpecitos no van a imponer respeto sobre el ring y la decisión de lanzar también le pertenece a Aguas lo piensa Cuevas domina el combate esos golpes así no va a sorprender a los jueces a las fanaticadas tiene que tirar que se sienta que quiere llevarse la pelea quiere respeto mientras tanto eso es lo que va a estar pasando Aguas buscando su respeto uh vuelve esa mano y le llega con un volado justo la había señalado desde el inicio Iván que tenía que tener mucho cuidado con ese volado de mano derecha y más si estás bajando las manos en un intento pues como de provocar al rival le está entrando buen round excelente pegaba Aguas está a los surdos ahora a los derechos no sabe ni cómo ya llevar la pelea hacia los surdos a los derechos está buscando la manera cómo buscar la mejor comunidad pero no encuentra cueva eso buen movimiento de cintura de Aguas un buen round bueno va a terminar este salto número 4 ya nos vamos a la mitad de la pelea muy bien wow uy un buen ópera ahí excelente si ahí viene la campana para finalizar el asalto número 4 quinto round no está empuñando la mano para pegar fuerte sabemos que lo hace comenzó entonces no no me queda muy claro cuál ha sido su estrategia el día de hoy en el ring porque ya estamos en el quinto episodio bueno ya en la mitad Iván hay que apretar buen boleado tiene que apretar eso es lo que tiene que ser lo que está haciendo ahora arriesgándose pero Aguas que tú le pones presión y el T2 te duplica la presión también en otras peleas que lo he visto haciéndolo cuando le ponen presión él pone presión para atrás que no le intimida muy bueno el típico golpe por golpe muy bueno me pegan uno déjame te pongo dos y también Cuevas con ese pasito que hace atrás y que se queda con las manos abajo en mucho tiempo parejo pues da la impresión a veces como que hasta que no quiere pelear que trae flojerita en el ring yo he visto peleas de él más electrizantes cross de izquierda cross de izquierda y además que se mueve que yo entiendo que se mueve genial si es un rival que se mueve pero es un rival que se mueve pero también se mueve cuando él termina tirando es que se mueve cuando te va a atacar está de frente tuyo si tú no lo aprovechas lo vas a dejar escapar pero él se mueve cuando después que termina de tirar este golpe muy bien pero un peleador que está de frente tuyo que puedes atacarlo y lo vas a encontrar de frente tuyo viste si ahí le está metiendo buenas combinaciones con velocidad quizás no con mucha potencia pero lo está encontrando buena guardia ese gancho si llegó fuerte aunque dice el referee que un poco debajo del cinturón bueno excelente pero distes uno y ya no lo repetiste no lo cambiaste a otra combinación ahí lo estamos viendo buena mano lo lastima pero lo deja revivir no le pone la presión que debe ponerle en esos momentos ve 25 segundos está lastimado está lastimado y ni cuenta se da que está lastimado su rival se está viendo un buen combate a ver pegadito las cuerdas otra vez la mano derecha de Cuevas va a terminar el round y vuelve el ecuatoriano lo dejó revivir lo dejó caer en tiempo otra vez excelente uy buena derecha para abajo y no había sonado la campana no había sonado la campana es caída es caída es caída no había sonado la campana último sexto round bueno bueno a ver si entonces sale y si puede si se sacó el golpe durante este minuto se fue muy lastimado y ellos haciendo tiempo mira buena y con la venda del guante también se ha dejado suelta y sector a fútbol olvídate dale buen combate si un boxeo inteligente se usa este asalto para sobrevivir botar ese golpe para entonces coger los últimos cuatro asaltos y volver y poner la presión mariale como va esto 10 a 8 por ese derribo obviamente y ahora Cuevas ya se animó le está metiendo otro tipo de velocidad de ánimo al combate ya llegó al encordador así el boricua y Aguas sigue mal tiene que aprovechar porque si está lastimado sigue mal exacto ahí montate la bicicleta date vuelta por todo el ring y van a parar la pelea y es todo es todo señores por la vía del knockout knockout la victoria de Derrick Cuevas dijo Héctor Afú no más la celebración con el el backflip y la victoria para este puertorriqueño por la vía del sueño el ganador por knockout técnico the winner by the way of technical knockout at 44 seconds of round number 6 a los 44 segundos del sexto asalto from Cataño Puerto Rico Derrick que mejora su récord a 27 victorias una sola derrota un empate y mantiene su alta clasificación en la asociación mundial de boxeo y en la organización mundial de boxeo con la asociación y la a